Bueno, antes de comenzar con el vídeo que vais a ver, hacer un pequeño inciso y deciros que estoy haciendo un sorteo de 3520 RP, os dejaré el link arriba en la esquina superior derecha, en la descripción y también en los comentarios, por si queréis participar, puede participar cualquier persona, así que ya sabéis. Y también recordaros que os podéis suscribir en mi canal de Twitch utilizando Twitch Prime de manera gratuita y así recibir un regalo, un cofre o una llave, eso ya depende de la persona. Aunque sí que es verdad que a veces he estado un poco en darlo, pero bueno, también os dejaré el link en la descripción y en los comentarios. Y ahora ya sí que os dejo ver el vídeo. Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con los 5 mejores junglas del meta actual, ¿vale? Antes de empezar deciros que cuando yo os doy estos 5 campeones, cuando os nombro estos 5 campeones, no os estoy obligando a que los juguéis ni a que dejéis de jugar a otros porque estos son muchísimo mejores y tal, tampoco es eso, ¿vale? Es solo que es en porcentajes, digamos, que estos campeones están más rotos de lo habitual, ¿vale? Están más rotos en comparativa con los que se suelen jugar. Evidentemente podéis jugar con otros campeones, pero si lo que queréis es aumentar las probabilidades de llegar a ganar en ranked, intentad jugar con todos estos campeones porque además son campeones que se vienen arrastrando desde hace bastantes partes y parece ser que casi siempre son los mismos o son muy parecidos, ¿vale? Los que están en el top. ¿Y qué pasa? Que si están en el top y te haces main con estos campeones, pues las probabilidades de ganar evidentemente son súper mayores, ¿no? A ver, las cosas como son. Es tan simple como eso. Así que en ningún momento os estoy diciendo que lo juguéis sí o sí o si no os veis a la mierda, no. Pero sí que es verdad que si queréis aumentar vuestras probabilidades de jugar, pues haceros main de uno de estos campeones facilita la cosa. Y evidentemente todos cuando echamos un arranque de lo que queremos es ganar. Así que bueno, vas a comenzar con un campeón, ¿vale? Que es un tirador que se llama Graves, ¿vale? Que está muy roto en el meta actual. Ya comenté, ya hablé de él en un vídeo anterior y eso, pero bueno, las cosas como son. Se mantiene, parece ser que está entre los mejores en la jungla ahora mismo y con razón, ¿vale? Es un campeón que tiene muchísima armadura. Para ser un tirador es un campeón que aguanta más de lo que uno cree, ¿vale? Porque sí que es verdad que no deja de ser un tirador y como todo tirador aguanta menos. Pero sí que es verdad que el cabrón, hostias, aguanta bastante sobre todo contra ADS por el tema de la armadura, ¿vale? De su pasiva y demás. De una pasiva que le concierne un aumento de armadura y la verdad es que se nota bastante. Luego es un campeón que se desliza y tiene muchísima movilidad y lo bueno de ese desliz es que, bueno, digamos que le puedes ir bajando el cooldown y se nota muchísimo, ¿vale? Llega un momento en el que a lo mejor en una team fight la puedes tirar tres o cuatro veces, ¿vale? Que es como un desliz y cualquier tipo de desliz ayuda para ir a por alguien y reventarle el orto o para huir o para gankear. Pues eso mismo está bueno gankeando, etc, etc. Lo bueno que tiene Grapes es que tiene un daño descomunal con un simple básico y te destroza el orto, ¿vale? Y es tirador, por lo que le es mucho más fácil llegar a golpearte. Sí que es verdad que no es un tirador normal porque es de todos los tiradores, por así decirlo, es el que menos rango tiene, ¿vale? De disparo, pero porque sus disparos son un poco diferentes, ¿vale? Salen un cono, ¿vale? Con varias balas, son cuatro y si son críticos seis. Y la verdad es que hace bastante daño, sobre todo es muy bueno en la jungle y limpia muy rápido para ser alguien que no aguanta. Porque cuando dispara a un bicho o a un minion, por ejemplo, digamos que le empuja. Si los monstruos van a por él, tú te vas moviendo con él mientras usas la E, vas dando básicos y vas empujando a los bichos. Y con eso consigues que no vaya a por ti, que no llena a por ti y entonces aguantas bastante más en jungla. Luego tiene una ulti que tiene un alcance descomunal y encima Zedda puede llegar a hacer daño en área. Seguen una buena teamfight de una buena ulti. Al típico que se esté escapando poco de vida y le revienta. Y encima si hay alguien detrás, pues digamos que hace daño en cono a la hora de golpear la bola, pues es un disparo que tira que hasta te echa para atrás. Digamos que al llegar la bola explota y hace daño en un cono hacia detrás. El que se lo haya comido recibe un daño bestial, pero bueno, los que están detrás pues también. Lo cual está bastante bien en medio de una teamfight o en medio de una pelea y tal. Lo mismo pasa con la Q, tiene mucho, digamos que tiene mucho daño, tiene algo de rango y da varios a la vez. Pero lo mejor es W, ¿vale? Es una pantalla de humo que parece una tontería, pero está muy rota, ¿vale? Tú te tiras una especie de bombita de humo, es un circulito y si te quedas dentro, o sea, si consigue darte con esa mierda, se queda el circulito. Así si estás dentro no ves nada, no ves nada del exterior, además de que te ralentiza. Por lo que antes de hacer nada tienes que salir de esa mierda para ver qué es lo que pasa. Y más de una vez en medio de una teamfight, si tiras una buena mierda de esas, como obligas a la campeona de salir del circulito ese, aunque sea pequeño, que ya está ralentizado y tal, son segundos que ganas de pues darle hostias de gratis, que tu equipo se aprovecha la situación y cosas por el estilo. Parece que no, pero es la típica habilidad que ayuda mucho más de lo que la gente se cree. Es como la miasma de Cassiopeia, que está bastante más rota de lo que la gente se cree. Pues digamos que con Graves una buena W jode muchísimo. Sobre todo un jungla justo cuando vaya a smitear o cosas por el estilo ayuda bastante, la verdad. Bueno, ahora vamos a ir con otro campeón que es Fiddlesticks, ¿vale? Lo siento, pero había que añadirlo. Sé que a bastante gente le... digamos que a bastante gente odia a este campeón. ¿Por qué? Porque para empezar hay mucha gente, me añado, que prefiere el antiguo Fiddlesticks. Yo, por ejemplo, a mí me gustaba más el antiguo Fiddlesticks. También le tenía un poco más de aprecio y de cariño, porque lo llevo jugando desde hace muchísimo. No te venía más 3 a 7 y tal. Imagino que en parte a lo mejor puede ser porque me gustaba mucho. Sí que es verdad que el nuevo diseño es la hostia, que el campeón en sí no está nada mal. Y las mecánicas son un poco más complejas. Viene a ser... es igual de sim... bueno, no tan simple. Lo que hacen cuando cambian a un campeón es... Pillan a un campeón, ¿vale? Cuando le hacen un rework a un campeón, es algo así como que lo... Mejoran su diseño, mejoran sus habilidades y todas esas mierdas. Pero sobre todo lo hacen un poco más complejito, ¿vale? Si el campeón era fácil de usar, sigue siendo fácil, pero lo hacen un poco más complejo, ¿vale? Le meten algún tipo de... como por ejemplo lo del ward. Lo de... en vez de tener el ward amarillo, tienes un espantapájaros. Que encima se puede llegar a mover y que da visión y revela... Revela wards y todo por el estilo. Cosa que está bastante, bastante más rota de lo que uno se cree. Además es un campeón que ahora mismo se puede llevar incluso support y no está nada mal, ¿eh? Y sé que de aquí a parches venideros, el Fiddlestick support seguro que se va a ver y bastante más. Pero bueno, estamos hablando de Fiddlestick jungla. ¿Por qué es tan bueno? Porque tiene una ulti de la hostia, ¿vale? Una ulti de daño en área, hace daño a todos a la vez. Y ya solo por eso merece muchísimo la pena. Además tiene una w que drena vida y drena vida a varios a la vez. Así que merece más la pena aún. Y lo bueno es que tiene muchos, digamos que mete miedo, Metal Fear, ¿vale? Que es, no sé en cada cuánto lo mete, ¿vale? No recuerdo el timing. Pero sí que es verdad que lo mete cada poco. Eso sí, el anterior Fiddlestick, por ejemplo, era tú tirabas la E, pim, 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 va rebotando. Y ya silenciabas al que dabas y a tomar por culo. En cambio este sí que es más de tener que dar, ¿vale? Tienes que más o menos... Es una de a ver si le doy. Que le das, entonces es más worth porque lo tienes cada poco. Pero sí que es verdad que darlo a lo mejor, pues a veces es un poco más complicado. Pero bueno, tiene bastante rango el tema del miedo. Y además puede llegar a meter miedo no solo a una persona, sino a varias. Así que bueno, no está del todo mal. Pero lo que os dije, ¿vale? Han cambiado el tema del drenaje y esas miedas. Pero bueno, sigue estando bastante... Es un campeón que ahora mismo está en auge. Es muy, muy jugado, ¿vale? Pero no está jugado como el siguiente campeón que os voy a decir, que es Kane. Ese sí que está muy, muy, muy roto. Y es de los más jugados en el meta actual, ¿vale? Sí que es verdad que hace poco le hicieron un nerfeo al Kane rojo, ¿vale? Que es el Kane que roba vida. El tanque, el que aguanta. Porque el azul es el asesino. Para quien no lo sepa, pues el rojo es el que... Eso, ¿no? Roba vida, aguanta y todas esas mierdas. Con esto que os quiero decir. Que lo bueno que tiene el Kane en el meta actual, para empezar, es que para la gran mayoría... Joder, se me... Espérate un momento, porque el micro se me ha... Es que a veces no me funciona el todo bien la clavija de los cascos. Y entonces hacemos mucho raro. Bueno, da igual. Lo que os decía, ¿vale? Siento el parón. Lo bueno de Kane es que para la bestialidad de partidas jugadas que hay con él, en todos los celos, es un campeón que está ahora en la S+. Y la verdad es que es algo a tener en cuenta, porque cuanta más partidas se juega con ese campeón, mayor es la probabilidad de que baje puesto. Si es que está entre los tres primeros. Casi. ¿Y por qué? Porque está muy roto. Es que está muy roto. Además, el Kane, lo bueno es que si usas muy bien a Kane, es un campeón que sirve en casi todas las partidas, porque puede ser, o puedes tirar por el Kane tanque o por el Kane de daño. Que tu equipo tiene muchísimo daño, muchos asesinos, tal, y no tiene tanques, te haces el Kane rojo. Que es al revés, que todo tu equipo es muy tanque, aguanta mucho y tal, pues te haces el Kane azul y es daño. Es lo bueno que tiene, ¿vale? Además, es un personaje que, aún siendo tanque o el azul, da igual, ¿vale? Deleteas al... Si él es el azul, por ejemplo, deleteas a todo el equipo, evidentemente, y sobre todo a los que cuenta un poco, pues le metes un huevo, sobre todo por el tema de la build de letalidad y esas mierdas. Pero, ¿qué es lo bueno que tiene el rojo? Que se cura muchísimo, seguro es que las habilidades, la W a lo mejor, en vez de solo ralentizar, también te levanta, cosa que ayuda mucho en una teamfight, porque como consigas levantar a la 3 o 4, entre que suben y caen, les has hecho el daño, tal, son cosas a tener en cuenta y que ayudan mucho en la teamfight. Pero es un campeón que limpia muy bien, pues atraviesa paredes mientras se cura, y para robar, hacer counter jungle es increíble, ¿vale? Es de los mejores campeones que hay en el meta actual, opino yo, para hacer counter jungle, ¿vale? Es súper fácil hacerlo, además que con la Q puedes llegar a atravesar algunas paredes, no todas, las paredes anchas, ¿no? Pero sí que hago una pared finita y tal, pues sí, que le vas a robar el blue, puede saltar la pared, que lo vas a robar el red, más o menos, si te posiciones en un lado, pues sí lo puedes, sí puedes saltarla, ¿no? Al igual que con los cross, con los picuchillos y todas esas paredes, ¿vale? Luego a la hora de rankear, gracias a su E, digamos que corre mucho, si eres el asesino, corres más, y entonces es más fácil entrar ahí en línea, por lo que es muy fácil rankear con él, luego tiene una ulti que, con lo que durante un rato se mantiene, digamos que no le pueden hacer daño, son cosas a tener en cuenta, ¿vale? Es un campeón que hace mucho daño en área, y es un campeón que os aconsejo jugar al 100%, porque está muy, muy, muy roto, y como os dije, es muy raro que esté tan roto en proporción al ratio de partidas, ¿no? De la cantidad de partidas que se ha jugado con él. Así que, os aconsejo jugar a Kane, sí, desde luego, 100%, y como os dije, es muy versátil, ¿vale? Está el tanque, el azul, el daño, y tú eliges. Dependiendo de cuál es el que prefieras, o dependiendo de tu equipo y del equipo rival y tal, pues a lo mejor te pillas uno u otro, es lo bueno que tiene, ¿vale? Bueno, tenemos otros campeones como Elise, por ejemplo, que es una campeona que sí que lleva arrastrando varios parches, ¿por qué? Porque es que está muy rota, está muy rota, tío. Es un campeón que, para empezar, a ver, sí que es un poco complejo, porque tiene 4 habilidades más otras 4, digamos que tiene 8 habilidades, por así decirlo, ¿vale? Está la forma humana y la forma araña, y entonces, bueno, digamos que tiene como 6 habilidades, por así decirlo. Y, pues, con la Q en forma humana haces unas cosas, y con la araña la otra, con lo B doble otras, y así con las 3 habilidades. Pero, ¿qué es lo bueno que tiene? Es una campeona perfecta para el tema del CC, porque tiene el tema de la araña que explota en forma humana, hace muchísimo daño, luego tiene un stun que tiene muchísimo, muchísimo rango, ¿vale? La puedes tirar desde bastante lejos. Además es que la animación de la propia habilidad es bastante rapidilla, así que si sabes... Eso sí, es bastante fino. La putea es que el stun lo puedes llegar a fallar. Vale, siento mucho el parón, ¿vale? Es que a veces la cam, no sé por qué, se me queda como trapada, se me queda como pillada, pero bueno, vamos a seguir con lo que estábamos. Estábamos con Elise, y es eso, ¿vale? El stun sí que es verdad que es un poco complicado, porque es muy fina el stun y tal, pero bueno, si lo das, es kill casi asegurada. ¿Por qué? Porque luego hace muchísimo daño, ¿vale? Tiene la cula, la arañita que explota, luego se convierte en araña, tiene unas arañitas, dependiendo de cuántas habilidades hayas lanzado antes de hacerte, de convertirte en modo araña, y entonces te lanzas al enemigo y le metes un burst de la hostia, mientras las arañitas también le van haciendo bastante daño. Es una campeona que gracias a las arañitas que tiene a su lado, pues tanquea mucho menos en la jungla, y por eso tiene muchísimo sustain para ser un campeón que tiene tantísimo daño AP, ¿vale? Porque tiene muchísimo daño AP, y es bestial. Como te pille con un stun, date por muerto, porque es muy complicado que sobrevivas de ello, ¿vale? Y lo bueno es que es muy buena diveando, por eso es muy buena, buen jungla. ¿Qué es el divear? Cuando entras en, digamos que es cuando gankeas a un enemigo bajo su torre, que no se suele hacer, pero hay campeones como Zac, por ejemplo, o la propia Liz, con los que es bastante fácil dentro que cabe hacerlo, ¿vale? ¿Por qué? Porque como le stuns y tal, te metes a full las de hostias, y aunque la torre te vaya a dar, te esté dando, hay una habilidad con la que, digamos, que hace a Liz desaparecer, y entonces la torre deja de tarjetearla. Y entonces tarjetea a otro bicho, a otro minion, a otro campeón, o lo que sea. Luego con esa habilidad también puedes saltar. Puedes llegar a saltar paredes siempre y cuando haya un objetivo en el otro lado, da visión, etc, etc. Y además que es una campeona muy compleja, ¿vale? Tiene mucho CC, mucho World, limpia muy bien, pase con Terce Jungle está bastante bien, porque en modo araña corre muchísimo más de lo que la gente se cree, y está bastante completa. Así que os aconsejo que uséis a Liz. Y ahora lo siento mucho, pero vamos con el aclamado y al que siempre os gusta, a todo el mundo os encanta, el puto maestro Yi. Sí, es asqueroso, lo sé, es asqueroso, pero es lo que hay, está muy roto y ahora mismo sigue estando el S+, y se va a mantener. Os lo dije hace unos parches, es un campeón que sí que es verdad que en el parche anterior no lo nombré, aunque estaba, si no, el quinto, estaba el sexto o el séptimo, pero como veis sigue estando bastante, bastante roto. Es un campeón para mí que es demasiado, para lo fácil que es, está demasiado roto. Por muchos cambios que le hagan el campeón, la propia estructura del campeón yo creo que está demasiado rota, ¿vale? Le pueden nerfear, pero va a seguir estando roto. Lo que tendría que hacer yo creo que es eliminar al puto campeón del juego, pero no lo van a hacer, cosa que agradezco porque, joder, a mí me gusta mucho jugar con yo me divierto mucho haciendo pentakill y dando Qs, pero bueno, sí que es verdad que el campeón, la gente dice, apretar Qs y te haces pentakill, ¿vale? La típica broma, así que es verdad que es un campeón muy roto para lo fácil que está, que es, pero y en el lo bajo más aún, en el lo bajo con poco que sepas jugar con J y te haces pentas tú solo, pero en el lo alto sí que es verdad que ya tienes que jugar un poco más con cabeza, porque se le puede hacer mucho counter jungle, porque digamos que tiene algún que otro contra el campeón, por ejemplo, el tema de los stun le jode muchísimo, un buen stun, por ejemplo, le jode muchísimo, o un buen miedo de field stick, por ejemplo, le hace muchísimo counter, sobre todo cuando tiene activa la ulti G, maestro G, porque si no se va a tomar por culo, porque ya sabéis que activas la ulti, bueno, corres muchísimo más, golpeas mucho más rápido, luego tiene muy buena sinergia con la propia Q del CD de la Q, junto con la pasiva, que es cuando realizas X básicos, haces uno doble, pues imagínate con más velocidad de ataque, llega un momento en el que haces dobles todo el puto rato, es un campeón que en early game a lo mejor no está muy roto y tal, pero en cuanto consigue el nivel 6, se hace un poco más roto, empieza a gankear, y si se lleva alguna kill ya, es acojonante, le pasa como a Darius un poco, que como se empieza a llevar kill, luego en mid game, es como puto asco y campeón, pues lo mismo pasa como a 0G, además es muy bueno evadiéndose, y corre tanto que es muy bueno a la hora de entrar y matar a alguien, como a la hora de salir, porque corre mucho, y gracias a la Q es eso, para evadirse de algo es muy bueno, que justo te van a stunar, tiras la Q, te evades, das a varios, encima haces daño y te acercas al propio enemigo, a lo mejor lo utilizas con un minion para dejar parte o lo que tú veas, pero bueno, como os decía, Maestro G está muy roto, limpia muy bien, gankea muy bien, está roto en la meta actual, y no hay mucho más que decir porque la mayoría de vosotros sabrá cómo es Maestro G, así que os aconsejo jugar Maestro G, si sois en los bajos, 100%, porque no es victoria asegurada, pero las probabilidades de ganar son muchísimo mayores, porque la gente en los bajos pusea cuando no tiene que pusear, nunca guardea, y entonces entras con G, tu ulti, y a tomar por culo, vale, y ya está, y es súper fácil de usar, así que la gente que está empezando en la jungla, yo os aconsejo jugar a Maestro G, 100%, os lo aconsejo porque es muy fácil de usar y está demasiado roto, así que nada, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, siento los parones que han habido, pero no sé por qué a veces cuando me grabo la cámara se queda congelada, cosa que no entiendo, no sé qué coño le pasa, pero bueno, siento los parones, espero que esta guía os haya ayudado de algo, vale, ha sido todo un placer, ya sabéis que seguiré trayendo de las demás líneas, así que tranquilos, y si veo que el vídeo os gusta o algo similar, en plan, me dejéis comentarios diciendo que os mole y tal, pues a lo mejor puedo hacer una segunda parte, vale, con otros cinco campeones que yo considero que están bastante, bastante rotos, y a lo mejor no están en la tier S, hay alguno que sí, pero a lo mejor están en la tier, quiero decir que a lo mejor hay alguno que no está en la tier S más, pero sí está en la tier S, vale, y eso implica que es un campeón que está dentro que cabe bastante roto en el meta actual, vale, y del que se puede sacar mucho jugo y se puede aprovechar, y hay otros junglas, hay otros cinco por ejemplo que están bastante rotos. Y para más chicos, hasta aquí el vídeo ha sido todo un placer, gracias por verme, espero que os haya rentado de algo, y para más, un placer, y hasta el siguiente. ¡Gracias!